¿Qué tortura, tío? También fue en verano. Haz algo. Planteate cosas. Planteate cosas. ¿Pero qué lo pillaste? ¿Qué quedaste? ¿Con gente o algo? ¿O chupaste pomos de puerta? ¿Qué coño hiciste? ¿Es que no puedo aterrizar? El amigo Isaac. ¿Isaac? No debía lamer los sanitarios del club nocturno. Seguramente era mala idea. Seguramente era mala idea. Pero bueno, ¿te ha dado fuerte o estás más o menos bien? ¿Esto lo puedo apartar de alguna manera? No. En Argentina hay una bacteria que contaminó mucha carne. Hostia. Pues, si algo coméis vosotros es carne, ¿eh? Y que... O sea, quiero decir, la contaminó y tal. Pero ¿qué hace? ¿Qué produce? 12 megatones. 12 megatones es una barbaridad de bomba. 12 megatones es una putísima barbaridad de bomba. Lo que me molesta es tosar y que me duele el pecho. Coño, estoy bien solo con mocos y tos. Bueno, al menos... Yo qué sé. Podrías estar peor, vaya. Yo lo tuve en Navidad, ¿eh? Os lo conté, vaya. Bueno, a ver, no sé si estabais todos cuando lo dije, pero... Yo lo tuve en Navidad... Lo he tenido dos veces. En verano y otra en Navidad ahora. Jesús bendito. O sea, no sé cuál de las dos ha estado peor, ¿eh? Me ha dado fuerte a mí. Me da fuerte, tío. Yo creo que la tercera va la vencida. O sea, la tercera voy preparando la caja de pino. Pero seguro, vaya. Pero no aguanto otra vez el COVID. Prefiero morirme, vaya. Dos muertos y seis en terapia. En tres semanas. Una infección intestinal. Pero es en carne mal cocinada y salamines. O sea, que si tú te pillas la carne, que igual tiene la bacteria esta, pero la haces bien... Al principio no debería pasarte nada, ¿no? Parece que me flitter del E4B, ya ves. Ya ves, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está bugueado este, ¿no? Le pasaba algo raro. ¡Hasta madre! ¡Pavo! ¡Date quieto! ¡Joder! Que por cierto, hablando del E4B, ¿está el juego este de Microsoft? Está el juego este de Microsoft, el Redfall o algo así. Me recuerda un poco, ¿no? Igual no tanto al Left 4 Dead, pero sí al Back 4 Blood. A ver, que el Back 4 Blood es un poco Left 4 Dead, pero ya nos entendemos. No sé si... Estará en el Game Pass, quizá lo pruebe. Es de matar vampiros, básicamente. El Back 4 Blood es una caca. ¿Lo jugaste solo? Yo es que lo jugué con gente y me lo pasé bien. A ver, no es el Goti, pero no está mal. Pero yo creo que es el típico juego que si lo jugas solo te aburres. Lo jugaste con compas, pero no te convence. Bueno, lo entiendo también, no sé. No es... Ya te digo, no es un gran juego. Pero bueno. Yo me lo pasé bien. Es corto, tal... Está bien, está bien, no sé. Pero vaya, que sí, que no es el juego de la década. Por aquí, ¿no? Besarte de la cabeza nuclear, jover. Es que esto de golpe es Fallout, ¿sabes? Está roto, no me jodas, tío. Es en un corte específico de carne, chinchulines y mollejas que se hacen con el intestino grueso de la vaca y va trenzando con carne picada. Supuestamente es porque en un frigorífico que produce mucho no lavarán bien las tripas y quedaron infectadas con... Lo de siempre, vaya. Lo de siempre. Siempre pasa lo mismo, tío. Yo no entiendo. En un sitio no lavarán bien algo y se produce ahí la putísima catástrofe, ¿sabes? Vale. Es decir, lo que me has contado tú de los seis muertos y tal no es... O sea, joder, son bastantes pobre gente. Pero técnicamente no es mucha, mucha gente, ¿sabes? Entonces, yo qué sé. Pero vaya, que sí. Es una mierda, siempre pasa lo mismo, tío. Hablando de Fallout. Fallout 3 los desarrolladores no eran capaces de crear un tren de metro funcional así que le pusieron el metro como cabeza a un NPC y lo pusieron a correr bajo el mapa. Esto lo sabía, tío. Esto lo sabía. Esto lo sabía. Es lamentable. Y los juegos están llenos de cosas así. ¿Qué tal, Morfi? Buenas noches. Los juegos están llenos, llenos, llenos de cosas así. Y no solo en Bethesda, ¿eh? Bethesda son los reyes de hacer estas cosas porque tienen alguna que flipas. Pero hay varios... Muchos juegos, vaya. Quizá de los últimos años no. Pero de esa época... Hay unos cuantos. Hay unos cuantos que hacen estas cosas, tío. Sí, sí, sí. Es la hostia esto. De hecho, o sea, yo al que se le ocurrió hacer esto yo lo ascendía. Yo lo ascendía. A este. Sin duda, vaya. Lo ascendía, lo ascendía. A este hombre lo haciendo. No, vídeos no voy a ver. Que a veces me meten el puto copyright por cualquier puta música de un meme o lo que sea. Pásamelo por Discord. Y lo veo luego. Es que me ha pasado más de una vez. De ver un vídeo de mientras estoy jugando o lo que sea. Y... joder. Otra cosa es hacer, yo qué sé, una parte del stream al principio, al final. O hacer un stream solo de ver cosas o eso. Eso me da igual. Pero que me metan el puto copyright en medio del gameplay y me silencien el de esto, me toca los huevos, tío. Lo siento. Tengo que hablar con usted. ¿Quién eres? El doctor Terencekine. Director científico de Lishimura. Estudiaba la efigie para la iglesia. No quiero hablar más con uniólogos. Pero el planeta no descansará hasta que devolvamos la efigie. Pienso hacerlo. Precaución. Peligro de radiación. Vale, luego me lo miro. Giro, luego me lo miro. Estas cosas me interesan. Más que nada por si... A ver, no creo que llegue a España, ¿no? Pero yo que sé. Cosas... Cosas más lo que se han visto. Luego me lo miro. Las físicas, Borfi, quizá. El peso. O sea, parece que no pesan, quizá. O que pesan... Es eso. Eso, jugando, lo podremos ver, vaya. Pero... O sea, tú te lo pillarías. Vale, tenemos aquí una puta bomba nuclear de 12 megatones. Lo cual... No, 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 no. Es que lo sabía, tío. Antes te pillarías el Forza, pero si el Forza ya lo jugaste, ¿no? Porra, Isaac, por el amor de Dios. ¿Cómo que bloqueado? Será posiblemente más de lo mismo o parecido. No te entiendo. ¿Cómo coño paro esto, tío? Desactivado. Vale, pero... ¿Te disparo? Vale, entonces no entiendo. ¿Para qué sirve desactivar eso? ¿Qué tengo que hacer? Porque tengo que enchufar esto ahí. O sea, tengo que enchufar una cosa aquí. Aquí. Pero ¿dónde está esa cosa, tío? Porque encima ahora esto está bloqueado. ¿Dónde puedo estar? Párate. ¡Jagón, Dios! Está ahí. ¿Puedo espiar esto, Isaac, por favor? Que te lo agradecería. Buenas noches. Buenas noches. No puedo disparar todavía. Vale, ya está, ya está, ya está. Joder, menos mal. Nos venían a explotar, vaya. O venían a petar la efigie o a nosotros. Una de dos. O sea, a nosotros. Me refiero a la nave, vaya. Haya gente o no. Les daba igual. ¿Qué ha pasado aquí? Arsenal. Hostia, dime que hay muchísima munición. No. What the fuck? Oye, qué barbaridad está esta parte del juego aquí. ¿Esto está vivo o muerto? Yo disparo por si acaso. No, no está ni vivo ni muerto. Está buggeado. Qué barbaridad, ¿eh? En la nave esta. Vamos. 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 Vale, tenemos que ir a enfermería. Pero yo creo que podemos mirar un poco primero por aquí, ¿no? Campo de tiro. Ah, no me digas que tengo que hacer... Igual tendría que hacer lo del campo de tiro, ¿eh? Para abrir eso. Tiene toda la pinta. Campo de tiro activado. Precaución. Maniobras con fuego real. Hostias, pero... Claro, pero... Vamos a ver. No me jodas, pavo. Hijos de puta. Madre de Dios. ¿Lo quieres correr, Isaac? Por Dios. Ay. Ay. Vale, por nada. Vale. Joder, tú. Mira. Se ha desbloqueado ahora. Campo de tiro fuera de servicio. Campo de... Campo de tiro fuera de servicio. Vale, vale. Está bastante bien resuelto esto. Me gusta, me gusta. Me gusta lo que han hecho. Está bien, está bien. Porque todo el mundo se esperaba que fuera como en el original. Vaya, que había un campo de tiro también. No sé qué te daban por... No sé qué te daban por completarlo. No me acuerdo. Pero está bien, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. No sé qué te daban por completarlo. 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 Ok. Me cago en Dios, tío. He tardado demasiado en ir. Bueno, supongo que está hecho no para que mires el cuerpo este de aquí en medio. No para que mires el cuerpo, sino para que pases, vaya. Porque parece que hay... Espérate. Ya que está, me lo aprovecho, tío. Venga, va. ¿Por qué ha ido hacia allí? Está loco, tío. Está loco este hombre. Hostia, está mal de la cabeza ya este, eh. Está mal de la cabeza ya. No hay nada por ahí. 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 ¿Por qué no me curo, tío? Oh, my God. Oh, my God. Jesús bendito aquí. Qué barbaridad. Sí, bueno. ¿Quién más? No, no. Voy a mirar que no me haya dejado nada en ningún sitio Que bueno, tiene pinta de que no, pero bueno Ah, no había una sino dos Nice Vale Pues mira, al final menos mal de la cápsula esta, ¿sabes? ¿Qué pasa, flipao? ¿Cómo estás? Dos ¿Quién más flipao? ¿El que dice flipao al otro o el que teóricamente es un flipao? Ah, pues ya me dirás qué tal Que no le conozco yo ¿Qué ha estrenado? Espero que algo sano, ¿eh? Que hay que estar fit para el verano Una pizza pero pequeña, no me jodas, Chris, por Dios Vamos 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 Gracias por ver el video. Tío, de golpe me han venido un montón. Qué susto, tío. ¿Cuántas balas tengo, por cierto, en un... Ah, 80, digo, tío. Yo estoy disparando y no se me terminan, ¿eh? Vale, no me lo esperaba. A este no me lo esperaba. A este me ha pillado desprevenido, la verdad. 100% honestos, vaya, este no. Oye, la semana... ¿La semana que viene ya? Sí, ¿no? La semana que viene ya el Hogwarts Legacy. Sí, qué nervios. Dios. O no es la semana que viene. Espérate. Igual no es la que viene. No, no es... Sí, sí que es la que viene, sí. Sí, sí, sí. Es la que viene, es la que viene. Es la que viene, es la que viene, de puta madre. Ey, ¿de dónde tengo que ir? Me apetece bastante, la verdad. A ver, ¿qué tal? Yo supongo que... Que podré jugar tres días antes, ¿no? No creo que metan copyright ni nada. No, 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 no. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hostia, la muerte no tiene nada que ver con el... Con la del primero. Eso tiene que doler, ¿eh? No sé cómo llevar la conversación a quedar en persona. Simplemente pregúntale si quiere tomar... Si quiere quedar a tomar algo. ¿No? Es decir, tú ves interés en ella, por su parte. Pues entonces ya está. También te digo. Te lo podría preguntar ella, tío. Siempre, ¿no? No sé, pero bueno. Yo haría eso, yo que sé. Oye, ¿quieres algún día tomar un café? No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué lo estoy quemando y no le pasa nada? Es que no se tira ni para atrás. En plan... No, bueno, me duele un poco. Mierda de que es por ahí. ¿Dónde es, joder? Aquí. Yo ya te digo, Chris. Si tú ves interés así por su parte y tal... Júntale. Total, como se suele decir, el no ya lo tienes. ¿No? ¿Qué barbaridad esta secuencia, tío? Madre de Dios, qué pasado. Dios. Lo único que no me gusta es que no debería haber ruido. Tipo, estás... Bueno, aquí... Aquí ya no. Antes, cuando estabas ahí fuera, no debería haber ruido. A ver... Isaac, responde. ¿Estoy aquí? Joder, por poco. Ben, Johnston y ahora Hammond. Detecto movimiento en el Valor. Algunos de estos soldados mutados llegaron a subir a bordo. ¿Tienes el núcleo gravitacional del Valor? Está cubierto de sangre. Pero lo tengo. Espero que Hammond tuviera razón con el transmisador. Dijo que estaba en la cubierta de la tripulación. Contra a los uniólogos de la nave y su efigie. Tendrás que... ¿Eh? ¿Alguien ha abierto la puerta que hay junto al atrio del puente? Llevas a la cubierta de la tripulación. ¿Pero quién queda con autorización de...? Isaac, algo va mal. Pero tenemos que llegar al transbordador. Ten cuidado. Solo quedamos nosotros. Tengo la pantalla del móvil hecho una mierda. Y no sé de qué porque tengo las manos limpias. Saliendo de gravedad cero. ¡Hostia! Vale, esto ya lo podemos hacer todo. Nice. Venga, pues. Supongo que tendré tiempo, tío. Espero que no me lleve mucho. Voy a guardar aquí. Vamos a hacer ya la segunda... O sea, la segunda no. La secundaria. Ya, eso me pasaba a mí cuando llevaba protector también. Pero lo mío es que creo que... No sé. Creo que se ha... ¿Cómo se dice? He comido mandarina y como que cuando la abres ha salpicado o no sé qué. Y se ha quedado luego como... Como sucio, tío. Pero no sé. Lo he intentado limpiar y nada. Hostia, pero no me dice a qué piso tengo que ir. Me da una rabia que hay... Hay cosas que no te indica. O indícamelo todo o no me indiques nada. No sé. Sí, por cierto, Cris. La chica esta no será la... La tatuadora, ¿no? O sí. Porque digo, si es la tatuadora lo tienes fácil. Fíjale que te tatúe y ya está. What the fuck? No me decía que entrar aquí. Porque me decía que fuera por aquí. Vale, vale. Hostia, a tomar por culo. Me tengo que ir. Digo, si ese ya lo tienes facilísimo, vaya. Fácil, fácil. Ahora no es momento ascensor, ahora es momento tren. Llegando a plataforma de extracción, ingeniería, revise la estación al salir. Vamos a ver. 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 Como me gusta que vaya quemando, tío. El arma esta Es increíble, vaya Ah, por aquí, supongo ¿Qué está pasando? Veo borroso No tiene nada que ver O sea, yo no considero Yo no considero que tenga nada que ver el tiempo Realmente, Chris Hay gente como que le da mucha importancia No, es que solo llevamos una semana hablando ¿Qué más da, tío? Yo qué sé Si hay feeling y tal A mí me la suda el tiempo, tío Tú puedes hacer dos años que conoces a alguien Y no tener ningún tipo de Sabes, como de feeling, vaya Y luego conocer a alguien Y en dos días ser como súper colega, ¿sabes? Es verdad que el tiempo en general suele ayudar O sea, que unas personas Las personas hagan mucho tiempo que se conocen En general, ayuda, cierto Pero para quedar A tomar algo, yo no considero que tenga Mucha importancia, vaya Pero igual en persona no te gusta ¿Quién sabe? ¿Sabes? No lo habéis hablado por Instagram y tal Me cago en tu putísima Existencia ¡Qué susto, tío! ¡Vadid, señor! ¡Vadid, señor! Vale, me imagino que hay que volver Efectivamente, al ascensor ¡Vadid! Vaya excursión, ¿eh? Haciendo esta secundaria Igual debería ir Igual la debería Haber hecho Según se me iban desbloqueando Las Las opciones, digamos O sea, los caminos Es que realmente No sé Tampoco me apetecía mucho Vale Vale Voy a guardar Ya que hemos avanzado Un poquito Ritual de cacería Vale Vale, supongo que hay que volver Efectivamente Al Al monorail Hostia, ¿otra vez para allá? Joder Vale, yo creo que De mientras Esto va para allá Voy a ver si pillo un yogur o algo Vale 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 Llegando al puente. Las agujetas que tengo, tío. Madre de Dios. ¿Por dónde salgo, tío? Madre de Dios. 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 Ok. Hay alguien fuera. Parecía eso, ¿eh? No sabían, y nosotros también, pero nadie dijo nada. Hasta ahora. ¡Mayday! 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 Aquí el USG y Segura. Espera, ¿quién pasa? Dios, ha dejado la antena de comunicaciones inservible. Se acabó. Dime que es por aquí, por favor, que no tengo que volver a pisar el parro este. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Eh, yo aquí no había estado, ¿o sí? Ojalá sí, no lo sé. No, 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 no. No, relax, eh, gente. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Que barbaridad, tío. Que barbaridad. A veces me marca para abajo, voy hacia abajo... Ah, vale, me marcaba el ascensor, vale. Desde donde lo he visto parecía que me marcaba hacia abajo.